Huele delicioso, o sea, el vato huele muy rico ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro! ¡El corazón, el corazón! ¡El corazón, el corazón! ¡De verdad! Abrió la impresión No sé desde chiquito, ¿eh? Y huele como, no sé, a mentolado, con café, con algo ahí ¡Estás excitado con la barra! ¡Huele a mentolina! ¡Ja, ja, ja! Estamos a punto de iniciar un podcast de morir choninos al piso, literal, Rafita Estoy muy sosprendido, ¿ah? ¡Sosprendido! Porque jamás pensé que hablaríamos en Corazón Grupero de Luis Miguel Navarro Pero cómo no hablar de él si es un astro de la música Que también ha estado dentro de la música ranchera, del vernáculo Y aquí vamos a tratar, no solamente esos temas Sino traiciones, amores, desamores, injusticias, todo, gato Todo como una investigación periodística, ¿verdad? Básicamente, y lo que hemos visto, evidentemente, a través de, pues Obviamente hay cosas que han salido en televisión, por revistas, por entrevistas Que yo me venté unas, chavos, que sí desde Verónica Castro Que sí desde Chile Ah, desde Chile Desde Chile, país Chile Y más o menos como para conocerlo, porque sí, no No es como que mi época, la música de Luis Miguel No, bebé, cuesta mucho No, bebé, Ana, barro ¿Lo hiciste, baby? La neta no No, no voy a decir al aire, pero lo sabes perfectamente Lo sabes perfectamente No, güey Esta chamaca, es más, podría ser hija de Luis Miguel, güey Hola Sí Jugaba las muñecas con la niña Salas, güey Estoy sintiéndome muy mal Pues sí, bebé, pues sí La verdad, sí No tiene nada que ver si no haya sido cuando en Sumero Furor Que los noventas eran mi niñez Pero son canciones que la gente que ahorita tiene O los niños que tienen diez años siguen cantando canciones ¿Por qué? Porque algo tenía Pero bueno, lo que íbamos en la introducción, querido Héctor Navarro Es que vamos a hablar de todo eso, ¿no? Desde su niñez, de cosas, sus amores Yo traigo mucha información de amores, ¿eh? De parejas Porque no nomás es las que conocemos o con las que tiene hijos Tiene un harto largo, historial, pero eso vamos a platicar Saben que yo me sentía muy orgulloso de Luis Miguel Pero muy, muy, muy orgulloso ¿Por qué? Porque su primera aparición en televisión fue en mi tierra Fue en Chihuahua ¿En Chihuahua? Sí Sí, sí, sí En un canal local, ¿no? Y aparte, en el mismo canal donde yo comencé a trabajar Don Arnoldo Cabada de la O Tenía un programa en Ciudad Juárez Donde le daba la oportunidad a los nuevos talentos Y entre ellos al chavito que andaba vendiendo chicles Y toda esta onda Y tenía un programa de ayuda ciudadana Tipo el señor Garnal, el de Déjese ahí ¿Sabe qué? Déjese ahí Ah, no, no se deje, ¿verdad? Sí, es cierto Entonces, el don Arnoldo hacía lo mismo en Ciudad Juárez Y de repente, cuando llegas al foro O sea, las primeras historias, ya sabes, ¿no? Que llegas acá de Teleprovincia, ¿no? Canal 44, Ciudad Juárez, ¿no? El canal de las noticias Provincia, claro que sí Llegas al Canal 44 Y lo primero que te dicen Y aquí, en este estudio ¿Fue donde estuvo Luis Miguel? No ¡Ay, güey! ¡Claro, güey! ¡Claro! Fue la primera presentación Y después lo cercioramos Cuando lo verificamos En esta serie que sale en la plataforma De que la primera vez que Luisito Rey Por medio de Andrés García Coincide en un foro de televisión Fue cuando iba a Ciudad Juárez Que lo metían a trabajar a centros nocturnos Pues yo estuve en ese foro Yo trabajé ahí Y la neta sí sentía muy orgulloso Y ya después La torre se me fue desmoronando Después de tanto marranero Que de la vida de Luis Miguel ¡Qué bueno! Esta primera aparición, Chicolita Tiene que ver con La Malagueña Una canción que hasta la fecha Bueno, pues ha sido como muy recordada En esta versión infantil que hizo Que hizo Luis Miguel Y en donde deja claro Una potencia vocal Que poco se veía En un niño de esa edad Que poco se ve todavía Hasta el día de hoy Si hay que rescatar Algo maravilloso Que tiene Luis Miguel Definitivamente es su privilegiada voz Una voz de Dios guarda la hora Y quiero mencionar a alguien Que no sé por qué nunca se menciona En los inicios de Luis Miguel Y que tuvo mucho que ver Cuando se lanzó Uno más uno dos enamorados El señor Enrique Okamura Que también fue clave En la carrera de Juan Gabriel Él trabajó con Luis Miguel Mira, me puse chinita Porque aparte A él no le gusta mucho la cámara Y todo eso al señor Okamura Pero pues hay que decirlo Porque él fue parte De todo esto Y parte muy importante ¿Y qué mujer, señor? El señor Okamura Él es un ejecutivo de disquera En ese tiempo Y fue el poder ejecutivo De la disquera Donde grabó Luis Miguel Uno más uno dos enamorados Cuando ya lo ves desde lejos Y si no hubiera hecho eso ¿Qué hubiera pasado con Luis Miguel? ¿Sería la leyenda en vida que es? Yo casi creo que esta detonación Y esta insistencia De Luisito Rey Se lo debe a su propia frustración Correcto Claro O sea, él fue tan pinche frustrado Él quería eso Él quería ser artista Y la intentó Y la madre Y pues la neta Le ganó más el desmadre Y la única canción que le funcionó Fue frente a una copa de vino Exacto Que perdónenme Y él no tenía la voz Pero ni de broma Que perdónenme Pero es un común denominador No estoy diciendo que todos Pero un común denominador De muchos niños Que saltan a la fama Muy temprana en edad Por el impulso de los padres Porque los padres Se quedaron con ganas De ser artistas O los padres tuvieron Una carrera artística Que pues a lo mejor No funcionó Y ven en sus hijos Esta proyección Para poderlos impulsar Y poder hacer algo A mí me pasaba Cuando estábamos en Televisa Cuando íbamos a los estudios Del CEA ¿No? Y estaba la fila Para que el señor Cobo Que era el director de allá Recibiera a las chavalas ¿No? A las niñas O a las aspirantes Las mismas mamás Hija Levántate esa mano Y nada más O sea, por favor Uno decía ¿Qué pedo? Pues aquí vienen a ofrecerlas O vienen a que les den escuela ¿No? Y eso mismo pasó Yo creo Que con Luis Miguel Con la frustración de su jefe Que pues la neta Después de la chingada copa de vino Esta que no le funcionó Y la madre Pues quiso hacer lo mismo Con Luis Miguel Y lo mismo pudo haber hecho Con sus otros Con el Con Sergio y con Alejandro Y con Alex Y ahora lo estamos viendo Que también era un niño Muy talentoso Pero pues ahí dijo De aquí soy ¿Para qué chingados Mejor me quedo con la joya De la corona? Yo me parece que todos los papás No es para cerrar eso Porque no me parece Que todos los papás Ya sea que se estén reflejando En sus hijos Aquellas frustraciones También creo que hay niños Que piden a gritos Y saben perfectamente Lo que quieren desde muy chicos A través de la serie Nos hemos dado cuenta Que tal vez No era el caso de Luis Miguel Que lo hacía Porque nada más le gustaba cantar Y no se le permitió vivir su vida Como un niño ¿Pero tú crees que en esa serie Se diga realmente la verdad? No No Está bastante alejado Esto es bien importante Que quede bien claro Para las personas Que nos escuchan La serie La temporada 1 Está basada En un libro Sí Y esta Está basada En las investigaciones Que hizo La gente de la producción Nunca De que Luis Miguel Directamente Haya platicado Blah, blah, blah Ya platico un poco más Pero muy parcial Porque él siempre ha sido Muy, muy celoso De su vida privada Sí Y que entonces Aquí el planteamiento es Entre las investigaciones Y el libro Siempre Luis Miguel Está enterado Qué es lo que van a sacar ahí Y si a él No le conviene No sale De eso se trata No sale O vean el planteamiento Que han estado haciendo De la convivencia Con Michelle Salas Por ejemplo De cómo sí fue un hombre Que estuvo presente Se preocupó Y por ejemplo Una Stephanie Salas Que ha escrito Algunos posts Mejor cuéntame una de Pinocho Cuéntame una de Pinocho Exacto, güey Porque ella sabe perfectamente Lo que ocurrió En esos momentos Con esa historia Y no me gusta Qué bueno que tocas El punto de Stefi Porque no me gusta No sé qué problema Tenga Luis Miguel Con las mujeres Pero las pone Muy mal paradas Es decir Las deja mal paradas Lo que Lo que Sacaron de Stephanie En la primera temporada Estuvo muy fuerte Estoy totalmente En desacuerdo Porque la ponen Como si fuera Una noche de calentura Te lo voy a poner Así es simple Ve nada más Cómo trataba Luisito Rey A muchas mujeres Así mismo Luis Miguel Está cumpliendo Exactamente el mismo patrón Entonces no tenemos Que asustarnos Absolutamente Aguantame 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 No me asusto No me parecen Porque es una cosa Se pueden repetir Los patrones Porque esta ha sido La plática Desde que salió La primera temporada Pues que si Luis Miguel Esto que si lo otro Yo me queda claro Que todo mundo Todos Chicuelita Valderrama Tenemos una historia Y de repente Hacemos las cosas Y nos podríamos justificar Es que yo de chica Tuve ausencia de papá Tuve ausencia de madre O me pasó esto Y tendrías Un pequeña razón De hacer las cosas O de ser desprendido Con tus hijos Como hoy sabemos Que él no es cercano Con los hijos Que tiene con la nacer Pero también está En ti Tomar la responsabilidad Y ver que no quieres repetir Y él se ha condenado A alejarse de la gente Que lo quiere Con la que trabaja Hasta le ve en la cara La gente con la que Hace los conciertos O gente de producción Todo el mundo Le han robado Le han robado O sea Ha hecho mucho daño A lo mejor Tal vez inconscientemente Porque ni siquiera Él sabe En donde está la falla Aquí adentro En lo emocional No lo justifico Lo puedo entender Acabo de llegar A una conclusión Me parece que tiene que ver Mucho con el ego Acabo de llegar A una conclusión Con lo que quiere decir Garza Yo toda la vida He tenido mamá Pero siempre he tenido Ausencia de madre O sea No tengo madre No tengo madre Fíjate que también Lo pensamos en corazón El aspecto figurativo Me quedé así Pero bueno Regresando al tema Oigan Pero a ver Una de las cosas Yo creo más traumáticas Para él Me atrevería a especular Es el Cuando lo obliga El papá Prácticamente A tener relaciones Muy muy chico Por el pedo Del cambio de la voz No manche Estamos basando Nuestros fundamentos En lo que hemos visto En la serie No, no, no Eso es porque se sabe Antes de que saliera en la serie Eso ya se sabía Pero a ver Te voy a decir algo Y las drogas Y todo el pedo Que también le metió De conocer a Rosy Esquivel Que Dios la tenga En su gloria Y fue una persona Muy cercana Y lo único Que te puedo Que les puedo comentar Es que lo que vimos En la primera serie Es Caperucita Roja O sea Fue todo Mucho peor De lo que vimos En la primera serie Entonces vean Nada más el resultado De lo que tenemos Hoy de Luis Miguel O sea ¿De qué nos quejamos? De que no tenga La manutención Para los hijos de Araceli De cómo planta A las mujeres En una serie de televisión De cómo De cómo ha llevado Su carrera De cómo De repente Hay momentos En los cuales Le vale O sea Infancia Aquí se aplica Creo que infancia Es destino Entonces ahí Lo iban preparando Para una cuestión De esas Entre infancia Y adolescencia Luis Miguel En algún momento Lo estaban preparando Para que fuera El artista Todo terreno El que cantaba El que actuaba El que iba a hacer Todo este pedo Y lo que a mí Sí me consta De viva voz Porque platiqué En su momento Con el hijo Del camarógrafo Que grabó Que filmó La escena de ¡Mi pierna papá! ¡Mi pierna! Ah, ya, ya, ya O sea Y te lo platica El señor De una manera Que decía Era un pedo Trabajar con Luis Miguel O sea Porque él no quería Él no quería Hacer la película Lo llevaron a huevo Lo obligaban Y para nosotros Como staff Era un pedo O sea Un pedo muy cabrón Pero entonces Porque digo Yo sé que había Muchos intereses económicos Pero pues enfócalo Si el pinche huerco El morro Es una pistola Para cantar Pues para qué Lo quieres hacer A huevo televisión Si va a tratar De la chingada La gente Pero ve como Aquí tiene influencia El papá Porque el papá Proyecto que veía Proyecto al que quería Que Luis Miguel Estuviera ahí Y sí consiguió Cosas increíbles El festival de San Remo Viña del Mar O sea Logró cosas Que yo creo que No lo hemos vuelto A ver en otro artista No y antes de que Se me olvide Tengo aquí Hoy Luis Miguel Se convierte En el primer artista Mexicano En sobrepasar Los 5 mil millones De reproducciones En Spotify ¿Ahorita? Ahorita Ahorita Ya se anda acercando El expediente Corazón Grupero En la reproducción En la huevo Quiero aclarar Que pues esto Es importantísimo A nivel profesional Y bueno Luis Miguel Tuvo como tal Una carrera De altas y bajas Bueno Ha tenido A lo largo De su historia Pero qué pasa Hay un parteaguas Importante Que es para entrar A esta parte También de la parte Del regional Hay un parteaguas En la vida De Luis Miguel Que es el señor Armando Manzanero Luis Miguel Lo conocíamos Con canciones pop La chica del bikini azul Cuando calienta el sol Y condiciona Lo que quieran Pero cuando Se trata de trabajar Con Armando Manzanero Don Armando Lo lleva por este camino El bolero romántico Y entonces lo convierte Nuevamente En una figura Top número uno Así es No solamente en México Sino a nivel internacional Así es Y me encanta esa parte Porque permite Con el bolero de moda Que las nuevas generaciones Imagínate Cómo les cambia la vida También A los compositores De esos temas Porque no todo Era de Manzanero Entonces Álvaro Carrillo O sea Toda la gente Que vive de las regalías De esos temas Que ya no están De moda Los vuelve a poner de moda Y hace que las nuevas generaciones Enloquezcan Y se vuelvan románticos O sea No es nada más Una cuestión de regalías Pero o sea La neta O sea Sí muy chingón Que entre al regional mexicano Por medio de la música vernácula Pero la neta La neta La agarró peladita O sea Agarró covers ¿Por qué no le entraste Con una roda en un principio? Pero en un principio Jovencito Por eso Las canciones en inglés Que se hicieron en español De los Jackson 5 Claro Siempre estuvo de la mano De muchísimos jóvenes Entonces así que te digas Un pinche artista Aguántame Una cosa que yo sí le voy a aplaudir O le puedo Me llama la atención Es que donde lo pusieras Justamente en el bolero Se la creías En el mariachi Se la creías En el pop Se la creías Lo que hicieron Luis Miguel No era como Ay ahora está jugándole a cantar No Se la comprabas Completamente Ahora Otra de las cosas que tiene Que muchos le deben envidiar Aparte de lo evidente ¿No? Sí Los fans Los fans de Luis Miguel De verdad Le perdonan Absolutamente Todo Y están Al pie del cañón Y estamos hablando Bueno De millones de personas En el mundo A mí me impresiona Estos conciertos Seguramente ustedes A lo mejor También han ido Al Auditorio Nacional Cuando se presenta Luis Miguel La manera En la cual Sacan la preventa De cada concierto Y es Soldado O sea Se acaban los boletos En minutos Y los primeros que se acaban Son los más caros Ah por supuesto Porque hay que ver a Luis Miguel De cerquita Claro Y darle un besito Y que te verá Rosa Y se los cuento Como reportero A mí me tocó En muchísimas ocasiones Ir a las afueras Del Auditorio Nacional A esperar la camioneta A esperar la camioneta De Luis Miguel Eso cuando había camioneta Porque siempre llegaba En un helicóptero O en un avión Ah ok Mira A mí me tocó En un helicóptero A mí sí me tocó En un auditorio Y dije Les voy a contar Les voy a contar Una experiencia Era de estos conciertos Que hubo hace dos años Todavía de Luis Miguel En el auditorio Ya llevaba como 14 fechas Todavía consecutivas ¿Antes del problema Con Alejandro? Sí Claro Y entonces de repente Yo estaba en un programa De espectáculos En el cual éramos Tres reporteros Que nos rolábamos Día con día Esa salida de Luis Miguel Entonces en una ocasión Un viernes Me tocó ir a esperarlo A las afueras Estábamos todos los medios Ya saben Ventanilla El chacaleo Todo lo que daba Todo lo que daba Claro está Que termina el concierto Y la gente Lo que hace Es que corre También al igual Que los reporteros A verlo O la foto Pueden captar algo ¿Qué pasa? Las camionetas La camioneta de Luis Miguel Como la de muchos artistas Internacionales Vienen blindadas Completas y absolutamente Entonces Hay una parte En la parte de atrás Que llevan Incluso hasta una cortina Que divide Al chofer De el artista Como carroza fúnebre Para que no se ve el muerto No, sobre todo Porque también las cámaras Lo que hacen es que Enfocan la parte de enfrente Pues para poder tener Cuando menos el reflejo Al seguridad Que te avienta la lamparita Maravilloso Pues que creen A mí me tocó el momento En el que un concierto Sale la camioneta De Luis Miguel Le empezamos a gritar Luis Miguel Luis Miguel Y abre la puerta Luis Miguel De la camioneta En esos momentos Eso fue maravilloso Y les voy a decir una cosa Yo en esos momentos Se te caían los chones ¿Qué sucede? ¿Qué pasa aquí? Yo dije yo estoy sonando O sea, esto no está ocurriendo Porque Luis Miguel Nunca lo hace Sí, no te lo esperan Lo que hizo fue Abrió la puerta Y lo primero que les puedo decir Es que Punto número uno Huele delicioso O sea, el vato Huele muy rico ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! De verdad Abrió la camioneta Sí, desde chiquito Y huele Como, no sé A mentolado Con café Con algo Ahí ¡Estás excitado! ¡A Natalina! ¡Huele a Natalina! No, espérense Les estoy contando detalles Que huele a formol No, formol no es Pero huele como mentolado Café sos Una cosa muy, muy rica ¿No? Nunca lo vas a olvidar Nunca Nunca en la vida A partir de que huele a la mentolado Digan, huele a Luis Miguel Huele a Luis Miguel ¡Miguel, estás ahí! Les digo una cosa No es por nada Y no es porque Digan que estoy Choreando No he vuelto A oler eso En nadie más Por revivir No, coincido totalmente Oye, huele a delicioso Pero espérense Ahí va lo importante Eso no es lo importante Eso no es lo importante Abre la puerta Y de repente Obviamente no se Luis Miguel ¿Cómo estás? No sé qué El tipo no dijo absolutamente nada Traía un guante negro Y se rió nada más Un guante negro Se reía y hacía esto O sea, nos tocaba Como si nos estuviera dando La bendición papal Como la bendición papal Nos hacía así Así Iban cayendo Pero nosotros le preguntábamos Luis Miguel, tus hijos Luis Miguel, el concierto Luis Miguel, manzanero Luis Miguel Y el vato no decía nada Entonces después de esto Se acercó un hombre afroamericano De dos metros diez Nos hizo así con la mano Cerró la camioneta Y se fue Y todos nos quedamos En shock Y solo se lo puedes permitir A Luis Miguel Así es Y no dijo nada Pero me quedo con el olor Bueno Ahorita que estamos Como en el bloque De las entrevistas Quiero aprovechar Me tocó la oportunidad De entrevistarlo tres veces Esto ya lo comenté En el programa Pero bueno Aquí a lo mejor Es otra gente La primera vez Las tres fueron en Monterrey Y fueron hace mil años La última Para que se ubiquen en el tiempo Fue cuando fue a presentar el disco Donde viene la incondicional Esa fue la última vez ¿Cuál era el protocolo? La primera No, fíjate que en aquel tiempo Era todo muy accesible Bueno También hay que acotar Que yo trabaja en el periódico El Norte de Monterrey Que es un periódico Pues el más importante Con todo respeto Para los demás De Grupo Reforma Exactamente De Monterrey Entonces pues siempre Hemos tenido como más facilidades Que los demás medios Pues porque Por la buena reputación Por el nivel del periódico Entonces íbamos varias reporteras Porque había El Norte, El Sol y El Metro Sí Íbamos tres reporteras Una de cada medio El primero fue La primera vez que fue A un A un este Gimnasio No me quiero equivocar Por eso no voy a decir El teatro El lugar Pero era un teatro Cerrado Es la primera vez Que yo lo veo Y me impactó muchísimo Que había gente de todo O sea Pueblo Clase media Y nice Y una señora Mega nice Cuando cantó Cuando calienta el sol Le gritó El sol no calienta El que caliente eres tú Conociendo cómo son Las pirulinas de Monterrey Que son muy mocha La gente de Monterrey Es muy mocha Yo dije Guau O sea Qué huevos de la señora Porque le valió madre ¿No? Bueno Todo maravilloso ahí Siguiente vez Siguiente vez Drama mundial Porque el concierto Era a las ocho En el estadio universitario Si no me volví loca Y entonces Eran las doce de la noche Y el hombre no llegaba Y ya ven que siempre Viajaba con un doctor Doctor que hemos visto Ventaneando y todo ¿Se acuerda? No recuerdo el nombre del doctor Pero bueno Siempre estaba el doctor En las giras El caso es que Cuando llega a cantar Ah Ojo Nadie se fue O sea El público El lugar A reventar A huevos Después de pagar el boleto Me voy pura chingada Oye Y entonces Llega Y en ese tiempo Micrófono de pedestal Y llegó en condiciones De verdad Deprimentes Me atrevería a especular Pero con la condición De que no mencionáramos Nada de lo ocurrido En el concierto Y ahí fue cuando Más disfruté Entrevistar a Luis Miguel Veinte minutos Al día siguiente Al día siguiente Bueno Impone caño Era un huerco Te estoy hablando No si huele No si huele Delicioso 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 O sea El dato entró Fue en el Crown Plaza En un lugar Que se pararon Solo para eso Que me acuerdo Que toda la decoración Era como western Como vaquera Entonces Entra el hombre Y impregna De su olor Todo el lugar Que no era muy grande Ponían las sillas Muy cerca Entonces era una cosa De verdad Impone cañón La belleza De ese hombre A esa edad ¿Y a qué se le atribuyó Que estuviera De la chingada En la noche anterior Precioso Espérame No, no No se podía mencionar Ah, no se preguntara Entonces, bueno Yo le pregunto Que si la incondicional Que si bla, bla, bla Y entonces Le digo Ah, porque me pregunta él Muchas gracias Encantador Divino Sencillo Maravilloso ¿Cómo le vas a poner A la nota? Y le dije yo Luis Miguel Dos puntos Un orgasmo visual Y auditivo Soltó una carcajada Que nunca voy a olvidar Y me dijo Nunca me habían dicho Algo así Le dije Ay, es que estoy bien loca Gracias por todo Bye Pusieron la cabeza De la nota Había concurso En el periódico Y la pusieron En el pizarrón Porque la neta En aquella época Poner un título así Es incondicional En el 88 Era, era En el 88 Era, o sea Yo me la bañé Pero bueno Me quedé con un sabor De boca De un Luis Miguel Maravilloso Que luego se fue Diluyendo con el tiempo Y le cedo a mi Paisana la palabra Para que cuente En una entrevista Con Verónica Castro Cuando ella le pregunta Por su hija Hello Sí, fíjate que Digo, me puse a ver Muchísimas cosas Y me llamó muchísimo La atención Porque creo que Nunca vamos a volver A ver a alguien Que maneje tanto ¿Cuál es la palabra? Misterio A la hora de pararse Cuida mucho su ángulo En todas las entrevistas Me di cuenta Que era el derecho Hasta para tallarse la cara Fue formando Como esa Esa figura Que hasta te daban Más ganas de conocerlo Vi esta entrevista En particular Con Verónica Castro Donde hasta se le ve Un poquito como intimidada Él también aprovecha Porque es muy coqueto Pero Hablaron del tema De su hija Cuando en aquel entonces Apenas salía En las revistas El rumor Ajá Y como contestaba Hasta con un La cara que pone Ahora que me van a inventar Que soy una hija Y se burló tanto Del tema Ridículamente Cuando Era obvio Que era su hija Haciendo alusión A si van a tener relaciones Protéjanse No la rieguen O sea yo lo hago así Hablando de drogas Que no lo deben de hacer Los chicos Era como Toda esta imagen Que él quería venderle Al público Del hombre perfecto Que no existan Las personas perfectas Pero la gente Se lo compró ¿Por cuántos años? Porque hasta ahorita Estamos como cayendo en 20 Por también por las redes Por todo lo que estamos conociendo Tenemos más acceso Antes todo Se manejaba con más hermetismo Porque no lo podías encontrar En cualquier lado Y a mí ese Luis Miguel Al que ya no te puedes acercar Que ya no lo puedes entrevistar No es mi concepto de artista O sea Lo conociste antes Y no me gusta Ese tipo de artista Y menos en estas épocas O sea no manches Ahora Hablando Me van a matar los fans Con esto que voy a decir Pero pues Es mi experiencia Yo lo vi en muchos conciertos Tenía 11 años De no verlo en un concierto Me invita Chuyita La líder de la banda del recodo La dueña ¿Cuál líder? La dueña Y entonces En Las Vegas En el Caesars Palace Y para mi tristeza Porque sí me dio tristeza 11 años de no verlo Y era el mismo numerito Sí, claro El mismo numerito El mismo numerito Y con micrófono de cable Fíjense que Entonces yo dije ¿Cómo que atrapado En su época de oro? Sí Una cosa así Sí, así lo sentí yo Ya tiene Tiene como Como se dice vulgarmente Como un machote ¿No? De cómo para hacerlo Completamente igual Ahora les voy a comentar algo Cuando estaba Cuando yo vivía en Veracruz Hace muchos años Él un día se presentó En un concierto Concierto que Como les digo Desde los primeros momentos Estuvo vendido Imagínense nada más En el estadio De los Tiburones Rojos Del Veracruz Que caben Muchísimas personas Más de 50 mil personas caben Y entonces estaba atascado Luis Miguel salió A las 7 de la noche En punto 7.20 Se bajó Y se fue 20 minutos Nada más Y de repente Cantó Cuando calienta el sol Y seguían los músicos Y parecía que algo había sucedido Que iba a regresar Se iba a cambiar Prendieron las luces del estadio Hubieras visto La voladera de sillas Ni se prenden los jarochos No Es que Los jarochos Los de Monterrey De cualquiera Van a hacer minutos De concierto ¿Cuál fue la justificación En ese entonces? ¿Hace cuánto fue eso? Imagínate Yo estaba viendo Pero como quiera Un poco más reciente A su época dorada Pero es que es a lo que voy O sea De ahí Luis Miguel empieza a tener Una racha De que se jacta De que ¿Por qué es Luis Miguel? O ¿Por qué es el sol? Podía hacer lo que se le daba Su chingada gana De las últimas fue En Yucatán Donde el recinto También estaba Abarrotado ¿No? Y es donde se escucha La voz de que Señores, señores El concierto Se ha cancelado Porque Luis Miguel Aparentemente Viene drogado ¿Se acuerdan de ese momento? Ah sí En la voz del salón Y que vienen Las demandas Las contrademandas Después las cancelaciones Toda la problemática Que tuvo con el potrillo Por los contratos O sea Güey ¿Por qué eres Luis Miguel? ¿Puedes hacer lo que se tinchen Las pelotas? No, güey ¿No se le quedaba más Como por un lado de hartazgo? En algunas entrevistas Todavía tenía Veintitantos, treinta años Que estaba en su momento Concierto tras concierto Él mismo platicaba Tengo conciertos seguidos De tres horas A veces no me puedo tomar Ni un fin de semana Para descansar Él lo platicaba En la entrevista Pero no será que A lo mejor tuvo Tanto, tanto tiempo No lo justifico Pero está en un punto En el que Ya me vale Y si quiero me bajo Y si quiero ya no tanto La culpa no la tiene el público Me queda claro Pero a lo mejor es un reflejo De ya estoy Pero también Ahorita que tocaron Ese punto Lo quisiera recalcar Él siempre ha tenido La gente que lo rodea Siempre le dice Lo que quiere oír Sí, como condescendiente Con sus caprichos Porque le tiene miedo Por no tener pedos con él Por barbearlo Por no perder la chamba Por no perder el trabajo Por lo que tú quieras Pero no ha tenido A lo mejor Hugo En algún momento Sí lo fue Como un papá Un verdadero papá Como un verdadero papá Pero en general Todos los demás Como que le decían Lo que quería escuchar Y eso no le ayuda Para nada A ningún artista No, por supuesto Pero para nada Por supuesto que no le ayuda No le ayuda a nada Y ese ha sido el problema Que se ha rodeado De gente Que de una otra manera Siempre le han dado También como El capricho Luis Miguel se ha basado Mucho en caprichos En su vida Ha sido un hombre Que ha tomado decisiones Hasta cierto punto A la ligera Tanto en su vida personal Como en la parte De la carrera Y lo hemos visto Hoy por hoy Está pagando Las consecuencias De todo esto Es un artista Que a pesar de que Sigue siendo idolatrado Pues también No es un artista confiable Se ha quemado Con sus propios compañeros La demanda con el potrillo O sea que Qué necesidad tenía Alejandro Fernández De entrar en una polémica De esto Cuando ha sido un hombre Que ha venido trabajando Que tiene en sus espaldas Una dinastía tan importante Como los Fernández Como para meterse En este tipo de situaciones Tan bochornosas La verdad El potrillo no tenía Ninguna necesidad De hacer ese nombre Ninguna Pero que si se hubiera dado Hubiera sido algo Extraordinario Pero no tenía necesidad Mira yo he tenido El privilegio Y el gusto De platicar Post-serie Con el Burro Van Ranking Y con el mismísimo Diamante Negro El mismísimo Palazuelos Palazuelos está Muy emputado Muy, muy, muy Encabronado Con Luis Miguel Porque Él sí realmente Lo tenía Como una amistad O sea Él decía Yo sí puedo Considerar Consideraba a Miki Como una de las personas Más apegadas a él Porque La familia Palazuelos En Acapulco Era como un hijo más Dentro de la familia Así es Como con la familia Camil Y como lo mostró Luis Miguel O los directores De la serie A Palazuelos Pues era como Como un pendejazo ¿No? Como el niño junior Como el niño teto Y dijo Güey El come cuando hay Que está pegado contigo Para ver qué saca El clásico chavito Es madroso El que le hablaba A las morritas O sea Dijo Güey Yo no era así Cuando al Miki Lo único que le dimos En mi casa En mi familia Palazuelos Fue muchísimo amor Entonces Roberto Si está muy sentido Y Burro Burro si es Te dice Güey Pues a mí me hacen Quedar como Como de un pinche Me quito Avienta palomitas En el cine Pero no hay pedo Güey Y sí Sí Exacto Pero O sea Habla el distanciamiento Que tuvo con Luis Miguel Por una broma Que le hicieron Muchísimos años En Vox FM Cuando todavía Los 40 Así se llamaba Le hicieron una broma Al representante de Miki Y Miki en su pedo Le dijo Güey Te pasaste Y se dejaron de hablar Más de 30 años Hasta que se volvieron a ver En el cameo de Baby O Para la serie Se dieron a ver Se voltearon a ver Se rieron Y ni se mentó Absolutamente nada Pero dice Que Burro también Está muy sentido Y así la mayoría De las personas Que han aparecido En la serie O sea Es que no lo sacan Como exacto Perdón por la palabra Pero Como mujeres Baratas Como mujeres De juego O de entretenimiento O como sus bufoncitos Sus payasitos El perrito Que les movían la cola Independientemente Del reconocimiento Que tengan hoy Dentro de sus carreras Pues no está padre Porque la mayoría Coinciden en que No se dice la verdad En lo que estamos viendo Correcto Y aquí yo quiero comentar De Araceli Arambula Que todos saben Que aparte del trabajo Mío y de ella Es mi amiga Pero he tenido La oportunidad De entrevistarla Muchas veces Y he tocado Obviamente este punto Siento un precedente Muy importante Para todas las mujeres Y hombres Actores Y públicos Porque ella Sí se atrevió Tuvo los pantalones Tu paisana De sentar un precedente A nivel legal Y por qué no permitió Ella Que se hablara de ella En la serie Porque obviamente No confía En que la van a contar La historia Como realmente Como realmente fue Es correcto O por lo menos con dignidad Fíjate que lindo Ella nunca ha hablado mal De él Jamás Y todos sabemos Que ahorita está Viendo por la vía legal La seguridad económica De sus hijos Y tiene todo el derecho De hacerlo Claro Pero si tú le preguntas Ella te dice Que fue una historia Mágica Que fue una historia Hermosa Que ella ya le platicó Todo a sus dos hijos Porque ya tienen Edad para entenderla Y que jamás Va a permitir Que otra persona externa La cuente Que en un principio El personaje de ella Si va a llamar X Pero con doble A O sea Es decir Un hombre con A Y un apellido con A Sin embargo Gracias al licenciado Pous Ya no Ya no se pudo hacer Ni de esa manera Ni siquiera Alguien que se parezca No se puede Apoyando un poco Esta faceta De Blanca Martínez Y recuérdenlo bien En la historia De Luis Miguel Es la única vez En que lo hemos visto En un entorno familiar Así es Es la única vez ¿No? Porque como Y aparte Hijos varones Que eso es muy importante Araceli Arambula Porque son los que El apellido Claro Siendo oriunda de Chihuahua En una ocasión Hicieron un viaje A la sierra En familia Araceli Luis Miguel Y Miguelito Se dejaron fotografiar O sea Araceli le estaba cambiando El chip Así es Por completo No No sea que No se haya atribuido Porque él Lo que tanto había buscado La imagen Materna Esa imagen Donde la ausencia De la familia reunida Lo tenía Todo Porque tengo el privilegio De conocer a la familia Arambula No nada más de aquí Súper unidos Sino de tiempo atrás Y si es un muégano De familia Y Luis Miguel Le abrieron Le abrieron un huequito Dentro de ese Y no por ser Luis Miguel Sino porque era El papá Del hijo de Araceli Y grabó La persona que amaba a su hijo La hija Grabó hasta un Hasta un disco De villancicos En esta alegría familiar Y en este contexto De que estaba cambiando Su pensamiento La canción que le dedica A su hijo Justamente con esta ilusión De Santa Claus O sea Iba a ser un par de aguas En la vida de Luis Miguel Él siempre ha dicho Que escuchemos sus discos Que porque ahí es donde Él cuenta su vida Historia A través de sus canciones Y no recuerdo El título del disco Cuando está con Araceli De pareja Son canciones bellísimas Son canciones extraordinarias O sea Creo que fue Una historia de amor Como ella dice De cuenta de hadas Preciosa Oigan Hablando Hablando de canciones Autores Comentarles que Tuve la oportunidad De entrevistar A el creador De México en la piel Que me cuenta Una anécdota Claro Me cuenta una anécdota De cómo fue Que esta canción Llegó a manos De Luis Miguel Y cómo Él también De manera a lo mejor No tan directa Pero pues sí Le llegó a afectar Luis Miguel Le aplicó Luis Miguel Saso Pues sí vivió Esta parte Como de desdén De la canción De primer momento Resulta que Esta canción A principios mediados De los 90 Se creó Este señor Hicieron una convocatoria Para que Tener una canción Que tuviera que ver Con México Entonces Esa canción Triunfa Y de pronto Alguien le dice Oye Luis Miguel Está buscando Canciones Que hablen de México La gran letra La gran letra Entonces Él le hace llegar La canción Y que Luis Miguel dijo Oh sí está padre Pero después Pum Y lo guardaron En un cajón Y ahí se esplendó Es pésima de Luis Miguel Es pésima tu imitación Pero luego Oh sí claro que sí Como menos Digo Pum Cervisa Cervisa Bueno Entonces Guarda la canción Y esa canción No se la sueltan Al autor Es como de Espérate porque ya la va a grabar Luis Miguel el próximo año Espérate que el próximo año Ya Luis Miguel Pasaron ocho años De eso Ocho años Y entonces Resulta que un día Le dicen Oye Luis Miguel Ha dicho Que pues va a grabar La canción 2004 2004 Entonces El autor dijo Bueno pues que padre O sea me da mucho gusto Luis Miguel La canción ha salido Que padre Por fin hijo de tu pinche madre La canción No se llamaba México en la piel Se llamaba México conmigo México en mi corazón Algo por el estilo México con miel Entonces La canción Cuando le llega A don Armando Manzanero Que fue la última Colaboración Que hace con Luis Miguel Antes de que se pelearan De dirección musical Que ahorita les voy a contar De esa pelea entre ellos Cuando llega Dice don Armando No lo imites Es pésima tu imitación Pero Yo no gané Soy tu doble Yo no gané Soy tu doble Te advierto Pero bueno Entonces resulta De que es cuando Pasa esto Y Luis Miguel Le iba a poner Al disco de otro modo Y don Armando Fue el que le dijo Aprovecha Y que el disco Se llame México en la piel Y que buen ojo Muy bien Es la primera vez Que yo compré Un disco de Luis Miguel Fíjate Bueno Aquí la cuestión Aquí la cuestión Es que el autor Se sentía sumamente Afortunado con eso Y le dijeron Luis Miguel Quiere más canciones Entonces Él siguió escribiendo Canciones El autor me dice Luis Miguel Actualmente Tiene en su poder Cinco canciones mías Que no ha sacado Lo entrevistaste Seis meses Entonces No ha sacado Ninguna Tiene seis canciones mías Entonces en cualquier momento Luis Miguel puede decir Bueno este No lo imites Dejes de paz Por tercera ocasión Entonces Aquí la situación Es para caer a la parte De don Armando Manzanero Una vez Don Armando Manzanero Sí fue el gran artífice De Luis Miguel En la parte del bolero Siguieron trabajando Por tres discos más De romances Lo que sucedió Que argumenta Don Armando Manzanero Es que empezó a tener Algunos desplantes De Divo Directamente De Luis Miguel Hacia él Ay no siento que no es cierto Ay que buen sarcasmo Ahora Y que entonces Puedo a Armando Manzanero Que también no vendía piñas El señor Ay güey Don Armando Manzanero Don Armando Te voy a contar una De don Armando Don Armando Cuando me tocaba Era entrevistarlo A la sociedad de autores Y compositores Es uno Mira yo soy bajito Uno sesenta y ocho Pues don Armando Mide como unos cincuenta euros Unos cincuenta euros Don Armando Como dijo Luis Miguel Algún día Se me dio de la cabeza Al cielo Por supuesto Pero entonces el señor Cuando yo me le acercaba Al micrófono Y entonces yo le decía Don Armando No sé qué Entonces me agarraba el brazo Y me decía Oiga No me vaya a preguntar mamadas Y yo le decía No don Armando Le prometo que no Ay hijo No le prometo Se acabó la entrevista Realmente Yo decía Madre de Dios Si mi encargo Era preguntarle De Luis Miguel Mamadas Ahorita me va Me va el señor cola Me va a tranquear Entonces yo Ay don Armando La sociedad de autores Yo me iba con la parte De sociedad de autores Y compositor Y luego Oiga doña Armando Fíjese que Luis Miguel Y me agarraba el brazo Otra vez Y me decía Ya ve a empezar Con sus pendejadas Y tú le decían Don Armando Es que Pues es de Luis Miguel O sea que Pues mira es que Luis Miguel Tal cosa Y ya me hablaba ¿No? De Luis Miguel Y al final me decía Ve Me quiso ver la cara De pendejo Entonces Me encantaba Don Armando Porque yo ya sabía Lo que iba Pero siempre te daba La declaración Don Armando Manzanero ¿Qué pasaba? Que don Armando decía Que Luis Miguel Había sido un mal agradecido Porque llegó un momento En el que Luis Miguel Lo hizo a un lado O sea siguió con su carrera Sin decir Lo utilizó Lo utilizó Entonces Don Armando Se sentía mucho Por esa situación Y así como Don Armando Hay mucha gente Ya se nos acabó el corrido Así como Don Armando Hay mucha gente No muchísima Que no sabe ser recíproco No ha sabido valorar A la gente buena Que realmente Te lo ha ayudado Pues a mí me gustaría Finalizar este podcast ¿Verdad? Con una imitación Con los datos curiosos De Alex Garza A ver si Sabía que Luisito Rayo Obligaba a Luis Miguel A ver todas las películas Y canciones de Elvis Presley No Lo sabíamos ¿Usted lo sabía? Quédense con eso Quédense con eso Aquí se enteró ¿Qué más? Siempre también han dicho Perdón Hacen un corchete Siempre han dicho Que la carrera de Luis Miguel Podría terminar Como la de Elvis Que de repente Es una parte de Se suicidó La 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 Se acabó el rollo Por eso decían De la influencia de Elvis No, no, no Básicamente ya lo dijimos Todo chavos La verdad es que Creo que no va a haber Otro Luis Miguel En la historia No sé si tampoco Sea muy necesario Que haya otra persona Con tanto misticismo Pero ya lo tuvimos Es una figura Que es reconocida A nivel mundial Me quedé impactada Ahora que me eché Un clavado en las redes Y ver de verdad Disco tras disco Lo que lograba Porque no hubo Alguno que pasara Desapercibido Sí también creo Que tenía un machote O sea El hecho de tener Romances uno Romances dos Romances tres Pero de los conciertos Pero el ¿Sabes? Repetía mucho la fórmula Pero por alguna razón Siempre le funcionó Tuvo novias Las más guapas Desde Sofía Vergara Lucía Méndez Gente Con Verónica Castro También Lo de Lucía Méndez Con Verónica No anduvo para nada O le tiraba la ondita Le tiró la onda Pero jamás ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Verónica no Ah no Jamás Seguramente le tiró la onda A ver Las inventadas son Lucía Méndez Y Alejandra Avalos Perdóname No Lucía Méndez Sí anduvo con él No No Mi amor Tú eres un huerco Pedorro en Veracruz Todavía Estoy diciendo Que Lucía Méndez Andaba con él Cuando Lucía tenía Treinta y el veinte A mí mi Lucía No, no, no No, no, no No, sí Es verdad Claro que es verdad Héctor Por supuesto Lo niego rotundamente Gabriela Godwin ¿Quién más se habrá? Gabriela Godwin A ver Mariah Carey Que lo sabemos perfectamente Fue un noviazgón Mirka Sí, a huevo Mirka de Llanos Bueno, eso también se decía De Salma Hayek Pero que nada más Pero ahí fue un que vive Nada más Cuando eran compis Amiguitos nada más Obviamente Isabela Camil Este, quién más Pati Manterola ¿Qué? Hijo, güey La fotógrafa Mariana Mariana El primer gran amor Como bien No Alejandra Ábalos El primer gran amor Sí fue Mariana Yesbe O su gran amor Y así Bueno, Araceli Arámbula Lo sabemos Luciana Salazar De las últimas Ya como una modelo Ahora yo sí quisiera destacar Y no porque sea amiga mía Pero con Araceli Arámbula Tuvo dos hijos O sea, ¿de qué me habla esto? Que quería De que quería formar una familia Sentar cabeza Una estabilidad Lamentablemente De verdad Bueno, yo le deseo A mi amiga Que él responda Económicamente Como debe responder Por los hijos Porque la verdad Ya se ha fletado Como mapa Como mamá y papá Muy cabrón Y yo me quedo Con otra frase Que dijo La chule La verdad Porque hace poquito sucedió Donde le preguntaba A la sobrina Que estaba pasándola mal Con un exnovio Y le dijo a Araceli Si yo pude superar A tu tío ¿Qué me vas a decir tú? Yo me quedo contigo Araceli Yo también Te tengo malas noticias O sea, independientemente De la parte personal De la cual tiene Sus altas, sus bajas Y es una porquería Completa de historia La parte musical Esa es la que rescato De Luis Miguel Yo me quedo Con la incondicional ¿Con la incondicional? Sí, es mi canción favorita Yo me quedo con Que algún día Abriré la puerta De su camioneta Para comprobar Si huele a mentol Huele delicioso Y huele delicioso Como dijo Navarro Punto número uno Me quedo con Que conocí Al güey Que lo dobló Cuando se tiró Del clavado Del incondicional No, al que lo dobló Bueno, la incondicional Es de los videos Considerados como Los mejores En la música latina Y que lo hizo Literal En el colegio heroico De la Armada de México Donde no se podía accesar Solamente Luis Miguel Ha logrado eso ¿No? Y conozco al cabrón Y una buena cantidad De dinero, gracias ¿No? Y la modelo Carolina Me encantaría ver Que huele sudeste Porque pues donde La San Paul Luis Miguel Una cosa muy preciosa ¿No? A ver, pero no dijiste ¿Con qué canción te quedabas? Este Pues es que huey Yo creo que la de Así se siente México Porque fue el disco Que compré Así se siente Para mí la incondicional También es ¿Sabes cuál? A mí me pone así Por debajo de la mesa De don Armando Es complicado No sé tú también Pero bueno Y que no se crean Todas las cosas Que sale en la serie Ni a nosotros Nos crean todo La neta No es verdad Ni nosotros somos Tampoco los huevos Están diciendo la neta De Luis Miguel No, decimos lo que vemos Pero que sí tuvo La oportunidad De que lo que siempre buscó Que era una familia La tuvo al alcance De su mano Y la dejó Porque no tenía El nivel emocional sanado Así nos pasa A todos los seres humanos Así es Adiós muchachos Terminamos El podcast Del expediente de corazón Grupero ¿Cómo hice? ¿Qué me sé? Venga Vamos a ayudar Sirví Ah no Es cierto El podcast O El podcast El podcast De esa Le podcast De esa No Es cierto Gracias.